¿Quién encontró Mar? Me imagino que encontró un testigo importante a pesar del cambio en la evidencia. En realidad, un criminal que está en el fondo de esto. Es un avance muy importante, ¿lo ve? Usted no tenía esperanza, pero usted no es asesina. Primero tenemos que ver qué pasa. Después sacamos conclusiones. Muy bien, póngase esto, jefe Osman. Va a ir a la corte. Tiene que verse muy apuesto. ¿Dónde está Nesrin? No te preocupes. Está en un lugar seguro. Tu chaqueta. ¿Le vas a decir al juez todo lo que nos dijiste a nosotros? Lo haré si dejan a Nesrin en paz después de esto. Diré todo como realmente fue. Bien, vámonos. Cumpliré la promesa que le hice a Elif. Me iré con ella caminando de vuelta a casa. Vamos. Vamos. Hola, Astley. Tienes que venir a la corte. Hoy es el juicio de Elif. ¿Por qué no se supone que irá el próximo mes? No lo sé. Al parecer lo adelantaron. Deja de hablar y ven. Estamos en la corte. Apresúrate. De acuerdo. Está bien, está bien. Voy para allá. Milufer. No te me escapes, princesa. Aún tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, Fatih. Suéltame. ¿Eso quieres? Entonces lo que me dijeron no es verdad. ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Cuánto falta para que empiece? El fiscal y el juez llegan pronto. Vamos, Omar. Vamos. Ay, Omar. El tráfico está horrible. Llegaremos muy tarde. Lo vamos a lograr, Pelín. Tranquila. Estamos cerca. Vamos. 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 Fatih, déjame tranquila. Quiero oírlo de tu boca, Milufer. ¿Mi hijo abortaste o no abortaste? No es hijo tuyo, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? Perdiste los derechos sobre este bebé cuando enviaste el IFE a prisión, cuando la convertiste en una asesina. Este bebé no debe preocuparte para nada, Fatih. ¿De verdad? Mírame. Concertaste una cita para una operación. ¿Entonces abortaste y lo hiciste? No juegues conmigo, Milufer. Tú deja de jugar conmigo. Hoy es el juicio de mi hermana. Ve y diles quién es el asesino, quién mató a Hussein, y entonces te diré si me hizo un aborto o no lo hice. Creo que es un trato bastante justo. Escucha. El IFE no es una asesina. Se necesita un cadáver para culparla, ¿sí? Hussein Demir no es ese cadáver. ¿Entiendes? Asiento. Asiento. La defensa ha declarado que existe la seguridad. nueva evidencia y un nuevo testigo. Evaluamos la situación y pedimos una fecha más temprana. ¿Hay algo más que quiera añadir la defensa? Su señoría, el testigo que se mencionó demostrará la inocencia de mi cliente. Entonces comencemos con la declaración. Llamen al testigo. Omar Demir. Omar Demir. Omar Demir. Omar Demir.